Miren, 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 miren y de ahí vienen posando, te ves, miren. Estamos casando la dormida, acá y duermen, palos del laurel de la guía. Bien, la boca, ¿cómo se ponen? Te vas a hacer el agua del largo y lo mezclado. voy a darme una volta al parque agárrenlos cuando vienen volando desde allá y se posan en el palo mira música 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 y 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